Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y vamos a ver algo muy curioso. Ya vimos que durante lo que viene siendo, cuando están juzgando a García Luna, pues poco a poco ha ido soltando la sopa a esos tres años que lo han tenido ahí en Nueva York, pues en la cárcel obviamente, pues lo tiene muy nervioso. Quienes lo han visto dicen que no es el mismo de antes, con la prepotencia, altanería que tenía antes, sino que ya se le ve más pajito. Y tratando de soltar la sopa y ahora sí que tenga que, que ahora sí que crucificarlo hará con tal de salir adelante. En este caso, ahora te vamos a ver lo que viene siendo un periodista, como demuestra con documentos, ahora sí que documento en mano, donde uno de estos, al menos yo me imagino que al menos, al menos a los cuatro, pero al menos por su parte y su investigación, menciona uno muy contundente, el cual recibía cientos, cientos de millones de pesos en sobornos de la mano de García Luna y obviamente del Borolas Calderón, el cual le apoyaba para que hablara bien de su gobierno, para que no criticara las cosas que tiene que hacer. Y lo más sorprendente, les presentaré una columna que hizo en estos días, sigue defendiéndolo. No sé ustedes, les voy a mostrar, son ahora sí que unos escritos que hace un poco muy largo, pero les voy a leer las partes más importantes, y al menos sí trata de justificar. Y empieza así, García Luna ha negado las acusaciones y en ningún momento buscó negociar ser testigo protegido de Estados Unidos a cambio de algún beneficio. Siempre se ha dicho inocente y buscará aprobarlo en el juicio que durará aproximadamente tres meses, cuya expectativa pública es que podría destapar varias cloacas, aunque según el lado que se vea, afectaría el gobierno de Calderón o el del presidente Andrés Manuel López Obrador, de sus tiempos como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él menciona, al menos en esa parte, donde dice, en ningún momento buscó negociar, lo está dando a entender, que él dice que sí es inocente, que por eso no usa ningún privilegio extraordinario, sino demostrar su presunta inocencia. Entonces, vamos a ver cómo lo demuestra. Y otra parte igual, que al final menciona, no hay certidumbre para ninguna de las dos partes de qué sucederá durante el juicio, y que tantas cosas sensibles pueden ventilarse públicamente. Lo único claro en este momento es que en el banquillo de los acusados estarán además los gobiernos de México y los Estados Unidos. En ningún momento Pulva García Luna no pide que se investigue correctamente, que suelte la sopa, qué políticos de oposición estaban de la mano con él, qué expresidentes, por qué curiosos todos están yendo a España a buscar su visa dorada. Ya vimos que Peña Nieto ya tiene, fue el primero que lo agarró, ya vimos que el boludo de las Calderón está en ese trámite, por eso no se despega de ahí, porque antes de que ya fueran firmes lo que es la investigación contra lo que viene siendo Kenálogo García Luna, pues estaba muy, así hasta paseaba aquí en México, inclusive, como dicen, con muchos guaruras, porque así se maneja él, entonces ya no, se fue directamente a España para que no lo puedan extraditar a México. Pero vamos a ver qué investiga, y les voy a presentar contigo, son el video, de este personaje, se llama La Voz de Julio, es igual, es un periodista, también tiene un canal de YouTube, para que lo sigan, donde dé una información muy, muy contundente. Aquí, rápidamente, entre el 2001 y 2012, Defender, aquí, rápidamente, entre el 2001 y 2012, Defender, Gennaro García Luna, a cambio de asistir al cartel de Sinaloa, recibió decenas de millones de dólares. Importantísimo esta parte. Es un extracto de este documento de 20 páginas, si no me equivoco, donde se señala que Gennaro García Luna, a cambio de asistir al cartel de Sinaloa, recibió decenas de millones de dólares. Pero, ¿qué es lo importante, y qué es lo que está siendo señalado García Luna? Esto es lo importante. Aquí, esta información, documento oficial, calientito, 15 de junio, 2022. El Defender, que es Gennaro García Luna, amenazó, intimidó, y sobornó, a periodistas, que lo estaban investigando, estaban investigando sus crímenes, y, además, siguiendo, el arresto de García Luna. Eso se desprende, esta es la información, este es el documento de 20 páginas, Estados Unidos, en contra de Gennaro García Luna. Y lo destacable, para mí, es la acusación, la evidencia que buscan presentar, ante la corte, del distrito de Nueva York, que Gennaro García Luna, amenazó, intimidó, molestó, y, además, sobornó a periodistas. Es importantísimo, esa parte. ¿Qué periodista, ha defendido, una, dos, un número de veces, a Gennaro García? Va a decir, pues hay varios. Pero, ¿qué periodista, lo presentó, diciendo, rompe el silencio? ¿Qué periodista, lo invitó, en una entrevista, para presentar, un libro? ¿Qué periodista, participó, en un foro, junto a Gennaro García Luna? ¿Qué periodista, hace no mucho, presentó, un libro? ¿Qué periodista, escribió esto? Rompe el silencio. Después de más, después de más de cinco años de silencio, Gennaro García Luna, finalmente, habló públicamente. El controvertido secretario de Seguridad Pública Federal, escribe, Gennaro García Luna, escribe, Raimundo Riva Palacio, el controvertido secretario de Seguridad Pública Federal, en el gobierno de Felipe Galón, reapareció en una entrevista, transmitida este domingo, en el financiero Bloomberg, a propósito, de un nuevo libro, que será distribuido, a partir de hoy, a través de diversas plataformas, del diario. Ahí, este personaje, es el primero, en rescatarlo, después de más de cinco años, rompe el silencio, y cómo rompe el silencio, Gennaro García Luna, pues va a una entrevista, con, Raimundo Riva Palacio, Calderón y García Luna, hace no mucho, hace no mucho, el ayuno de mayo, pues, Calderón y García Luna, distractores, de acuerdo, a Raimundo Riva Palacio, todo esto, es distractor, cuando se señala, cuando el presidente señala, a García Luna, estar, en la corte, y tener nexos, o posibles nexos, con el cartel de Sinaloa, pues, dice, no, allá, en Estados Unidos, no importa lo que digan, esto es reciente, entonces, pues vean, 16 de abril, 18, Gennaro rompe el silencio, Gennaro García Luna, Gennaro García Luna, rompe el silencio, hace no mucho, lo defiende, es decir, hay un comportamiento, de este periodista, defendiéndolo, una y otra vez, aquí aparece, Raimundo Riva Palacio, en un foro, junto a, Gennaro García Luna, hay, un sinnúmero, de información, de elementos, que nos puede, ayudar a concluir, y decir, que esa acusación, de que, Gennaro García Luna, intimidó, molestó, a periodistas, pero, además, sobornó, pues, no es una locura, pues, desde mi punto de vista, desde los elementos, que tenemos, pues, el sospechoso, número uno, tiene nombre y apellido, Gennaro García Luna, creo yo, creo yo, con lo que, hay público, sobornó, a Raimundo Riva Palacio, hay que decir, recordarles, Raimundo Riva Palacio, ha admitido, que él iba al búnker, ha defendido ese búnker, ha defendido, un sinnúmero de veces, a Gennaro García Luna, aquí en este evento, aparece, frente a, no frente, a un ladito, de Gennaro García Luna, así como lo escucharon, amigos y amigas, con pruebas, papelito humano, se respeta esa información, en la cual, esta investigación, de este periodista, les repito, se llama, la voz de Julio, un YouTube, también tiene un canal de YouTube, para que lo sigan, y vemos, como demuestra, como, Raimundo Riva Palacio, de hecho, está muy demostrado, que hasta, hasta inclusive, mediados, mediados, del gobierno, de Felipe Calderón, la verdad, no tiene ni un peso, y con Felipe Calderón, se empezó a hacer, muy, ahora sí, que como dicen, estos periodistas, que se volvieron millonarios, de la noche a la mañana, y que inclusive, con Peña Nieto, se rumora, que le cargaran un Mercedes Benz, algo por ahí se escucha, así que, así como lo escuchan, amigos y amigas, no me sorprendería, ni por un segundo, que tanto Ciro, López Dóriga, y obviamente, Lore de Mola, estén cerca, les presento, esta información, con este caso, este periodista, menciona a Raimundo Riva Palacio, pero es bien sabido, y por, si empezamos a unir, los que son los silos, podemos ver, como Lore de Mola, siendo curiosamente, vecino, de unos departamentos, exclusivos en Miami, de más de 25 millones de dólares, pues te da notar, que son, de algo tienen que ver, y que obviamente, García Luna, no se va a quedar callado, vamos a ver amigos y amigas, ya vimos, que el juicio, lo vamos a tener, durante muchas semanas, se habla, de que entre 3 o 4 meses, va a durar, pero ahora sí, que llegue, que se esclarece, que aparezca todo esto, que suelte la sopa, que políticos, de oposición, que son los que están temblando, que expresidentes, estuvieron inmiscuidos, y sobre todo, estos, estos vendedores, ahora sí, de la información, estos prostitutos, de la información, vamos a ver, a quienes salen, porque hasta si, inclusive, a parecer, están inmiscuidos, amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, recuerden que ustedes, tienen los mejores comentarios, pónganmelos, los leemos todos, y nos ayuda a ver, de qué manera, ustedes analizan, a lo mejor piensan, sabes qué, no me parece correcto, que sea de esta forma, pero acuérdense, que ahora sí, que su opinión de ustedes, es la más valiosa, bueno amigos y amigas, no me queda más, que agradecerles, por su tiempo, por su espacio, y nuevamente, nos vemos, en la próxima. ¡Gracias!